Niga plis, niga plis, deja esa mierda que no es pa' ti Niga plis, niga plis, deja esa mierda que no es pa' ti Voy caminando simplemente voy trampeando, sabe que esa mierda no es pa' ti Mada hermanos, deja niga plis, niga plis, deja esa mierda Voy caminando simplemente G, me fumo un low G y me pongo pa' mi Sabe que eres feca G, feca G, sabe que te puedo whisper a ti Voy cañando simplemente con mi hermano, vamos haciendo la joda que nosotros nos ponemos mal Voy trampeando, voy trampeando, la gente simplemente va copiando Yeah, voy caminando, la gente me anda copiando Voy, voy caminando, la gente me va copiando Yo voy caminando, la gente se la pasa criticando Yeah, 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 ah, 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 yeah, yeah Niga plis, niga plis, deja esa mierda que no es pa' ti Oh, deja esa mierda que no es pa' ti Yeah, deja, deja, no es pa' ti Yeah, no es pa' ti Manigu, manigu, niga plis, niga plis, niga plis, niga plis Ja, deja esa mierda que no es pa' ti